A raíz de las declaraciones hechas ayer en tu noticiario por unos entrevistados con ciertas aseveraciones que me involucran, quiero aclarar los siguientes puntos. Uno, no estoy llevándome el partido ni la dirigencia a ningún lado. Si bien es cierto estoy considerando arrancar un proyecto político de cero, las fuerzas vivas de Costa Rica manda no pertenecen a nadie y se desarrollan en un ambiente de oportunidad mística y afinidad a los pensamientos y creencias de sus simpatizantes. Dos, mi renuncia a la presidencia de aquí Costa Rica manda fue muy meditada y pensada y la decisión, además de estar justificada y plasmada en un documento que circulé el fin de semana, conlleva además un grado de decepción de ver como unas pocas personas tratando de aprovecharse del trabajo que muchos hemos realizado para posicionar la agrupación, están buscando beneficiarse, están buscando exposición y están buscando autonombrarse líderes. Aunque estoy acostumbrado a los ataques y mentiras, les aseguro a estos personajes que buscar abrirse campo en la política con este tipo de prácticas les augura un naufragio seguro al estilo Robinson Crusoe. Tres, a pesar de que ha sido difícil para mí involucrarme en la política, creo que este país vale demasiado la pena para dejarlo que siga siendo manejado y manipulado por los políticos tradicionales, desde su infiltración en las bases y hasta meter mano en las grandes instituciones donde con su gerencia siguen haciendo lo que les da la gana con un pequeño grupo de poder, aferrándose al poder a como dé lugar. En mi caso, mi lucha y mi trabajo se mantendrán firmes y con la misma intensidad y esfuerzo que me caracteriza, lejos de los reflectores y de los medios como es usual en mí, pero siempre apoyando y agradeciendo el esfuerzo de los que al igual que yo quieren trabajar por dejarle un mejor país a nuestros hijos.